Y ahora pasamos con el compañero Eliezer Ramos, quien se encuentra en el Capitolio con Miguel Romero, exsecretario de la Gobernación. Muchísimas gracias, Sugey. Efectivamente me encuentro con Miguel Romero, exsecretario de Trabajo, exsecretario de la Gobernación. A esta hora de la mañana, tempranito, muy buenos días. Buenos días. Licenciado, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo ve la economía de Puerto Rico en una semana de sumamente noticias negativas que hemos tenido de la economía de la isla? Bueno, coincido contigo, muchas noticias negativas. Nuestra economía está pasando momentos difíciles, momentos de grandes retos. Y los retos han estado presentes hace mucho tiempo. El problema es que no han sido enfrentados de la manera correcta. Y hoy estamos viendo unos resultados que a todas luces son desastrosos. La pérdida de por lo menos el 11% del valor de todos los fondos autorizados en Puerto Rico. Más de 2.000 millones en pérdidas solamente en 90 días. Las caídas más grandes en el empleo por los pasados 10 años. Hoy estamos en el nivel de empleo total y de empleo asalariado agrícola más reducido en los pasados 10 años. Y yo creo que es preocupante las cosas como están en Puerto Rico. Bueno, pero se han anunciado inversiones en los últimos meses y sobre todo también creaciones de empleo. Por ejemplo, como ayer se mencionó una creación de aproximadamente unos 3.000 empleos aquí en la isla por parte del gobernador Alejandro García Padilla. Se hizo una reforma del sistema de retiro que era premiante. Obviamente se aprobó un presupuesto con una discusión muy álgida en torno a la imposición que se le está haciendo a la ciudadanía de cargas económicas para eso mismo. Para avivar la economía y que no se caiga nuestro sistema. ¿Ha sido todo negativo lo que se ha... o sea, infructuoso el trabajo que se ha hecho? Mira, primero, la noticia de los 2.200 empleos en el área oeste son renovaciones de la industria de la aguja que tiene contratos con el gobierno militar. No sé si recuerdas el año pasado que esos contratos finalizaron, hubo unas reducciones de mil y pico de empleos y ahora volvieron a firmar contratos, que no es una mala noticia ahora. Claro, no es negativo. Son factores exógenos a la operación de nuestro gobierno local. Si miramos lo que ha hecho el gobierno local y tú lo acabas de mencionar, primero una reforma de retiro que puso el peso de la solución en el que menos podía porque trató a todo el mundo por igual, incluyendo a los policías y a aquellos empleados que llevaban mucho tiempo en el servicio. Segundo, la aprobación del presupuesto. La imposición de 1.300 millones de dólares a los que trabajan hoy día, al que está produciendo, porque no estamos hablando de la ampliación de fiscalización, de traer a la contribución a personas o empresas que no están pagando, es meramente a los que están. Yo creo que es una mala política pública porque lo que tenemos que hacer es todo lo contrario, es facilitar que ese que está produciendo, que ese que quiere producir en su empleo más, que ese que quiere hacer una inversión, sienta que el gobierno no le va a quitar lo poco que tiene, que lo puede reinvertir y así crear empleo. Si no hay flujo de capital, no hay inyección económica. Si no hay inyección económica, no hay creación de empleo. Licenciado, usted fue secretario de Trabajo. ¿Usted piensa que el gobernador no cumplirá su meta en 18 meses 50.000 empleos como se ha propuesto? Bueno, mira, si miramos las encuestas de empleo asalariado y del grupo trabajador, que son encuestas que se hacen bajo la metodología del gobierno federal, y tú las miras de enero a julio, se han perdido en Puerto Rico 18.000 empleos en el área del empleo total, que incluye el empleo por cuenta propia. La encuesta del empleo asalariado no agrícola refleja una reducción de 41.000 empleos en el periodo de un año. Pues yo creo, mira, yo quisiera que pudiésemos tener 50.000 empleos y que los pudiésemos producir en 18 meses, 24 o quizás hasta 3 años. El problema es que eso no ocurre por sí solo, que esto no es un ciclo que se va a curar y a resolver las cosas por sí solas. El gobierno tiene que actuar responsablemente, tiene que bajar sus gastos y tiene que de algún modo, y todavía está a tiempo, mitigar lo que ha hecho. Estas medidas de contribuciones, de patentes nacionales, de IVU expandido, tienen que disminuirla y tienen que mitigar el efecto que está teniendo en la economía de Puerto Rico. Le voy a hacer una última pregunta. Ahora mismo se está discutiendo en la legislatura lo que es posiblemente el uso de la marihuana desde un punto de vista de medicación de la marihuana. Otros hablan también de la posible legalización de la marihuana, del uso de la marihuana en Puerto Rico. En un momento dado se lanzó hasta legalizar la prostitución en la isla. ¿Qué piensa usted de esta medida? Primero que nada lo siguiente, aquí se está discutiendo, no un proyecto médico, se está discutiendo un proyecto de legalización, que es el proyecto del senador Miguel Pereira, que básicamente lo que habla es del uso de la marihuana de forma recreativa. Yo estoy en contra de que eso se trate de esa manera. Aquí lo que había que hacer era, si se quería discutir este tema de forma seria, era una resolución conjunta, traer los expertos, investigar esto, cuál es el uso médico, cuál es el proyecto médico que podemos nosotros evaluar, si tiene algún tipo de aplicación en Puerto Rico. Pero decir aquí que la gente puede tener huertos caseros, que la gente pueda andar con una onza, 32 gramos en el bolsillo, mire, sin el ámbito regulatorio, sin haber pasado por un proyecto médico, yo creo que de nuevo es una cortina de humo y una discusión estéril que no nos va a llevar a nada. Bueno, usted aspira a la alcaldía de San Juan, o ser posible candidato a la alcaldía de San Juan, de eso lograrse concretar, y usted estar básicamente dentro de lo que es el, el, estar en el gobierno, de usted lograr también la alcaldía de San Juan. ¿Usted favorecería este tipo de proyectos? ¿Usted estudiaría esta posibilidad de la marihuana, ya sea por medicación o posiblemente del uso recreativo? Mira, yo creo que el uso recreativo, yo creo que el pueblo de Puerto Rico está claro, que meramente porque haya una economía subterránea, por las drogas o por la marihuana o por la sustancia que sea, no es una razón para legalizarla. Ahora, si se trata de que es un proceso de evaluación, un proyecto médico, donde está el colegio de médicos, donde traemos personas como el doctor Valgaz Bidot, como Miguel Col, que son personas que conocen este tema, pues mira, ¿quién puede estar en contra de discutir una propuesta médica? El asunto es que esto es como el tema de la prostitución, pues como está ahí, como genera algún tipo de actividad económica, vamos a legalizarlo, que la gente tenga los 32 gramos, que tenga la onza, sin tan siquiera discutir, y qué pasa con los menores, y el acceso, y el que tenga marihuana en su casa, que está cerca de una escuela. Yo creo que mira, aquí hay temas mucho más importantes que nosotros debemos estar discutiendo, yo creo que la legislatura debe estar discutiendo hoy, cómo deben mitigar el efecto de los 1.300 millones en impuestos, cómo deben atender el pedido del sector privado en Puerto Rico para bajar las contribuciones. Eso es lo que aquí se debe estar haciendo, que sencillamente no está ocurriendo, estamos hablando de legalizar prostitución y legalizar el uso recreativo de la marihuana. Yo creo que mira, de nuevo, al igual que en San Juan y a nivel estatal, estamos sin rumbo, el barco va a la deriva, pero estamos a tiempo si hacemos los ajustes. Muchísimas gracias, licenciado, por compartir con nosotros a esta hora de la mañana. Esta es la información, más adelante, Sugei, estaré conversando con el senador José Joito Pérez en torno a una posible catástrofe ambiental, como él diría, en el área de Vega Baja. Los detalles en breve.